A ver, chicos, miren, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta ahí que estamos viendo la definición, ¿no? Espacio, tiempo, velocidad en metros por segundo. Y son cuatro ejemplos sencillos, ¿no? Sencillos, sencillos, que ustedes lo pueden hacer. Dicen, un vehículo circula a una velocidad constante de 11 metros por segundo. Entonces, si a mí me dice, me está hablando de velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer yo en este caso? Tengo velocidad es 11. Perdón, perdón. No parece 11. 11 metros por segundo. Muy bien. Y el espacio recorrido o distancia, ¿sí? La distancia es igual a 9. Así está. A mí, ¿qué me piden? ¿Cuál es el espacio? Ah, perdón, estoy confundiendo. Estoy confundiendo. Este es tiempo, perdón. Tiempo. No lo vi, no lo vi. Discúlpeme, discúlpeme, no lo vi. Aquí está. Tiempo es igual a 9 segundos. Ahí está. Entonces, la distancia, la distancia es velocidad por tiempo. ¿Ya? Vamos a poner color rojo, ¿ya? La distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahí está. Ahí está. Sería 11 por 9. 11 por 9. Eso me da 99. ¿Qué? Metro. Ahí está. El otro. Un móvil recorre a una velocidad. Vamos a subrayar. Velocidad. Ahí está. Velocidad. Subrayamos que es 13 metros por segundo. Y calcular el tiempo, te dice. Pero recorre 34 metros. Ahí está el otro dato. Entonces, tenemos velocidad y tenemos distancia recorrida. ¿Y el tiempo a qué es igual? ¿El tiempo a qué es igual? El tiempo. El tiempo es igual. ¿Ya? El tiempo es igual. ¿Sí? El tiempo es igual a distancia entre velocidad. O sea, 334. Entre 13. ¿Ya? Y esta que es igual. ¿Sí? 334 entre 13. 334 entre 13. ¿Cuánto sería? ¿Ya? Dividiendo. ¿Sí? Dividiendo sería, a ver. ¿Ya? 334 entre 13. 25,6. 25,6. 25,6. 25,6. Ahí está. ¿Qué? Segundos. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahora el otro también, el otro caso, vamos a desarrollar los datos. Un coche recorre un espacio. Espacio es igual a distancia. Espacio es igual a distancia. Distancia de 56 metros. Ahí está. ¿Cuánto tiempo? En 7 segundos. Ahí está. Tengo distancia. Tengo este... Tengo distancia y tengo tiempo. ¿Qué puedo hallar? Velocidad. Velocidad que es igual. ¿Sí? Velocidad es distancia. 56 metros. ¿Sí? Entre... 7 segundos. Ahí está. Sería... 8... 8... metros por... por segundo. Ahí está. Acá colocamos 99. Acá colocamos 25,6. ¿Sí? Ahí está. Y acá colocamos 8. Nada más. Ahí está. Ahí está.